Para bailar no hay como el sol, lo digo con toda razón Si no pregunten que aconseguir a Cachamatilde, papé Si se quiere convencer y conocer la verdad Empiecen un cachatán y terminen con un sol Para bailar no hay como el sol, lo digo con toda razón Para bailar no hay como el sol, lo digo con toda razón Para bailar no hay como el sol, lo digo con toda razón Para bailar no hay como el sol, lo digo con toda razón Para bailar no hay como el sol, lo digo con toda razón Para bailar no hay como el sol, lo digo con toda razón Para bailar no hay como el sol, lo digo con toda razón Para bailar no hay como el sol, lo digo con toda razón Para bailar no hay como el sol, lo digo con toda razón Con este son, este conjunto, vamos mi prieta a bailar Música ¡Alfredo! Música 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 Gracias.